Francisco mantuvo un encuentro con William Lacey Swing, el director general de la Organización Internacional para las Migraciones. Así le dio la bienvenida al Palacio Apostólico del Vaticano. La OIM cuenta con 151 Estados miembros. Proporciona apoyo a inmigrantes de diferentes partes del mundo en emergencias humanitarias o a víctimas del tráfico de personas. Como regalo, William Lacey Swing le regaló el último informe mundial de las migraciones. El Papa entregó al director general un bolígrafo con la forma de los pilares del vallaquino de la Basílica de San Pedro y un rosario. Y antes de irse, como siempre, el Papa les pidió que rezaran por él. La OIM tiene alrededor de 2.300 proyectos de apoyo a los inmigrantes y unos 7.800 empleados. La mayoría de ellos trabajan directamente sobre el terreno. ¡Gracias! ¡Gracias!